Muy buenas chavales, hoy he visto una cosa que me ha llamado la atención, gente fucsia hablando de esta noticia que es de 2019 y se está hablando como si fuera actual. Es cierto que muchos de vosotros me preguntáis por el tema así que lo vamos a recapitular un poco. Digamos que se piden tres años de prisión para Antonio David por un delito de insolvencia. El delito de insolvencia es básicamente cobrar a través de sociedades sociedades que digamos estaban a nombre de terceras personas y lo que intenta supuestamente con esto sería declararse insolvente como persona para no tener que pagar la deuda. Rocío Carrasco demandó todo esto porque considera que no están pagándole la pensión, la deuda extendería a 35.000 euros más 10.000 euros de intereses y costas. Me llama la atención que de repente los fucsios están publicando esto por todas partes o al menos eso estoy viendo yo y esta noticia es de 2019. Que es verdad que es algo muy duro de llevar muy complicado para Antonio David pero que no hay ninguna novedad en el campo, que el juicio supongo que será pronto y que realmente es el único problema serio que tiene Antonio David porque le piden tres años. Hay que recordar que también a Rocío Carrasco le piden una pena un poco inferior porque la cantidad es menor, porque ambos no están pagando la pensión. Bueno, vosotros qué pensáis, comentad, opinad por qué creéis que están los fucsios hablando de esto ahora mismo. Supongo que las noticias de Rocío Carrasco, de lo del museo y las últimas novedades no les están gustando. Es lo que creo que está pasando. Nos vemos en un próximo vídeo.